Hoy, 3 de agosto de 2018, he tomado una decisión. Llevo un par de meses que no paro de verdad de pensar en una cosa, en algo que no para de rondarme la cabeza. Y es que no paráis de decirme, día tras ella, que os juegue partidos. Y se acerca la nueva temporada. Y la verdad es que no sé qué voy a hacer, la verdad. Realmente es complicado, ¿no?, de elegir. Por un lado, tengo la opción de seguir como hasta ahora. De seguir simulando, seguir siendo fiel a mi estilo. Ese que me ha llevado hasta donde estoy a día de hoy. Pero por otro, sería lanzarme algo nuevo. Algo que todo el que ha entrado en mi canal por primera vez me ha pedido. Que es el jugar partidos. Tenemos ahora... Tengo, tengo mejor dicho. La decisión. Tengo una decisión que tomar. Entre seguir siendo fiel a mi estilo. Ese que me ha llevado hasta aquí. O lanzarme... E intentar jugar partidos. No lo sé, la verdad. Es una decisión bastante complicada. Y que sinceramente va a marcar mi futuro en YouTube. Mi futuro... Mi futuro. Mi futuro. No sé. Llevo un par de meses pensando en esto. No sé. Tengo que consultarlo. En unos días. Tomaré una decisión. Se acerca PES 2019. Se acerca FIFA 19. Y tengo que tomar ahora una decisión. Han pasado unos días desde lo que queréis saber. Y sinceramente sigo igual. No sigo igual. Todavía no sé qué hacer. No he tomado ninguna decisión. Todavía tengo aún algo de tiempo. Para seguir pensándolo. Pero a comienzos de agosto quiero tenerlo cerrado. Ahora sale el día 30. Para comienzos de agosto quiero tenerlo ya decidido. No quiero haber tomado ya una decisión. Si jugar, si seguir simulando. La verdad es que estos días. Estos últimos días. Desde el vídeo anterior a este. He estado mirando bastantes canales en motocarrera. Los canales más grandes en motocarrera al fin y al cabo. Para intentar encontrar diferencias. Y es que... Las conclusiones son claras. Es que todos. Absolutamente todos. Juegan partidos. O sea, una dificultad u otra. Todos. Acaban jugando partidos. Todos juegan partidos en motocarrera. Menos yo. Así que... No sé. No he decidido nada igualmente. Por lo que ya dije. Seguir con mi estilo. Esta posibilidad de seguir con mi estilo. De seguir... Con lo que me ha traído hasta aquí. Sinceramente no lo sé. Pero... Esto por lo menos me ha dejado ya algunas cosas claras. Y el hecho de que todos jueguen partidos. Menos yo. Es decisivo. Yo creo que es decisivo. Y claramente influirá. Influirá la decisión. No sé. Seguiré pensando. Estos días y... Y ya daré... Ya veré qué hago. Tío. Es que no puedo ni siquiera concentrarme jugando Fortnite. Nada. Es que... Tengo eso, tío. Que no para de darme vueltas a la cabeza, tío. Es que... No puedo, tío. Es que de verdad... No puedo, tío. Tengo que tomar una decisión ya. La verdad es que... No puedo concentrarme ahora mismo en nada a lo que hago. Y... Y creo que... Que tengo que decidir ya, tío. Hoy. 3 de agosto de 2018. He tomado una decisión. Después de dos meses. Más de dos meses, realmente. Pensando. Pensando. Y pensando. En lo que iba a hacer ahora. En la nueva temporada. Porque sí. Porque esta nueva temporada puede ser mi última oportunidad. De hacer algo aquí en YouTube. Si no es ahora. No va a ser nunca. Y creo que por eso tengo que tomar esta decisión. Como he dicho. Después de varios meses. Pensando. Y meditando muchísimo esto. Creo que ha llegado el momento. De un cambio. Y sí. Ese cambio. Es el de jugar partidos. A partir de la temporada 2018-2019. Voy a jugar partidos. Tanto en Liga Master. Como en modo carrera. Y sí. Sé que esto es dejar atrás. Todo lo que me ha traído hasta aquí. Pero creo que hay que evolucionar. Lo que me ha traído hasta aquí. Hay que evolucionarlo. Hay que llevarlo a otro nivel. Porque como he dicho antes. Puede que esta sea la última oportunidad. Que tengo de hacer algo aquí en YouTube. Es ahora. O nunca. Y es por eso que vamos a evolucionar nuestro estilo. No va a ser dejarlo de lado. Lo vamos a evolucionar. Lo vamos a llevar a otro nivel. No va a ser un cambio brusco. No va a pasar de simular a jugar directamente. No. Va a ser una evolución. Vamos a seguir simulando. Pero ahora también vamos a jugar. Vamos a compatibilizar las dos cosas. La que yo hacía. Y la que todos me pedíais. Las vamos a unir. Y creo. Que vamos a hacer algo grande. Este año. Como he dicho antes. Es. Yo creo. La última oportunidad. Es ahora. O nunca. Vamos a evolucionar el estilo. Y vamos a intentar. Llegar a lo más alto. Nos vemos. En una semana. Donde lo explicaré todo. Y dentro de poco. Muy poco. Con PES 2019. Con FIFA 19. La nueva temporada. Y el camino a lo más alto. ¿Por qué no? Vamos a soñar. Vamos a soñar. Vamos a soñar. Un poco más.